Venga, cuerpo bien herido, venga, buena colocación, tarrey, venga, derecha, izquierda, talones juntos, buenas tardes profesor, buenas tardes, bueno, vamos a coger el cinturón, como hicimos el martes, vale, vamos a recordar un poquito lo que hicimos el martes, vale, vamos a ponernos el cinturón en los pies, venga, todo el mundo el cinturón en los pies, lo cogemos, vale, y vamos a ir andando muy despacito, lo veis, así, y aquí, vale, y ahora al otro lado, venga, vamos a hacer desplazamientos laterales, venga, así, ahora para el otro lado, venga, así, despacito, venga, y al otro lado, así, siempre, arrastrando, un pie, quita el otro, vale, un pie, quita el otro, un pie, quita el otro, venga, a la derecha, un pie, el otro, el otro, el otro, aquí, venga, el último a la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, venga, ahora un poquito más largo, vale, uno, junto, dos, más largo, tres, venga, uno, dos, uno, dos, izquierda, uno, dos, uno, dos, venga, ahora nos quedamos en el medio, lo cogemos bien, vale, y vamos a saltar con el cinturón cogido, vale, como hicimos el otro día, venga, uno, dos, y tres, y ahora para atrás, uno, dos, y tres, otra vez, venga, uno, dos, tres, para atrás, uno, dos, tres, para atrás, uno, dos, tres, para atrás, uno, dos, tres, vale, abrimos un poquito más, vale, y lo mismo, venga, uno, dos, dos, tres, atrás, uno, dos, tres, adelante, uno, dos, tres, atrás, uno, dos, tres, vale, venga, ponemos el cinturón a lo largo, así, luego haremos lo de la serpiente, venga, ya tenéis puesto el cinturón, venga, pues ahora muy despacito, vamos a dar tres vueltas, o cuatro, alrededor, venga, una, dos, tres, y cuatro, venga, ahora para atrás, uno, uno, venga, vamos, para atrás, dos, tres, cuatro, y ahora para atrás, venga, uno, aquí, dos, tres, y cuatro, y ahora para atrás, venga, uno, dos, tres, cuatro, vale, ahora hacemos, ponemos el cinturón con curvas, venga, vamos a poner el cinturón con unas curvas, venga, y ahora mirad, vamos a ir pasando el cinturón con los pies, tres, vale, y vamos a ir haciendo las curvas, vale, vuelvo otra vez a empezar, y lo volvemos a hacer, venga, con equilibrio, uno, así, voy girando, vuelvo, vale, venga, otra vez más, la última, venga, con equilibrio, uno, dos, tres, cuatro, voy a girar, y cinco, venga, y ahora mirad, voy a hacer primero con una pierna, uno, dos, tres, cuatro, vale, venga, otra vez, vamos a hacer lo mismo, vale, con una pierna, uno, dos, tres, cuatro, venga, la última que hacemos, venga, preparados, venga, uno, dos, tres, cuatro, bueno, y ahora una que quiero hacer, a ver quién lo consigue, que esta es difícil, vamos a ir con las manos, vale, pasando todo el cinturón, agachadito, así, a ver quién lo consigue, ¿veis? Hay que pasar todo el cinturón, venga, cada pie hay que ponerlo en el cinturón, lo vuelvo a hacer, mirad, un pie, otro pie, una mano, una mano, una mano, y voy pasando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, qué difícil es esto, siete, ocho, nueve, y diez, vale, bueno, pues ya hemos terminado de calentar, vamos a empezar, venga, y ahora vamos a hacer gamba, puente, y giro, vale, y luego yo os diré, desde casa y os veo, venga, vamos a empezar, venga, primero el puente, manos bien pegadas, empezamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, venga, la gamba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y ahora que viene, el giro, ¿no? Venga, pues todos subimos boca abajo, cuatro patas y de pie, venga, preparados, ya, uno, cuatro patas, y de pie, vamos a por la dos, venga, al otro lado, ahora para el lado izquierdo, ¿vale? Venga, dos, venga, arriba, vamos a por la tres, acordaros de poner las manos bien en el judogi, eh, venga, vamos, por la tres, ya, arriba, venga, vamos a por la cuatro, del otro lado, eh, del lado izquierdo, venga, preparados, listos, ya, vale, venga, venga, ahora desde casa, a ver, que yo os vea, gamba, a ver, que ahora os voy a ver yo, gamba, puente, gamba, puente, gamba, puente, giro cuatro patas y de pie, arriba, rápido, a ver el primero, ¿quién es? Bien, Elena, ha sido la primera en levantarte, muy bien, venga, gamba, David, ¿te ha ganado, Elena? Venga, puente, gamba, puente, gamba, giro cuatro patas y de pie, arriba, rápido, bien, a ver, ¿quién ha ganado? Yo pienso que ha ganado Alejandro, eh, Alejandro, pero banda verde, eh, que le tengo por ahí que ha ganado, venga, otra vez, venga, gamba, última, última que echamos, venga, puente, gamba, puente, gamba, puente, gira, rápido, arriba, 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 vale, ahora sí que has ganado, muy bien, venga, David, has ganado tú ahora, venga, todo el mundo ahora de pie, vamos a hacer el kokumitai, como hicimos y vamos haciendo todos los días, que ya hay que aprender bien los nombres, ¿vale? en japonés, venga, empezamos, uno, idari, mae, naname, ate, desde casa lo repetís, dos, mini ate, tres, usino ate, cuatro, mai ate, cinco, ue ate, venga, con la mano izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y ahora con dos manos, venga, uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, bueno, a ver ahora quién me gana con la mano derecha, el más rápido tiene un punto, ¿vale? si no me gana, claro, venga, preparados, listos, ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, ¿qué ha pasado? hay que ser más rápido, venga, vamos a echar la otra con la mano derecha, ¿vale? venga, preparados, listos, ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, vamos ahora con la mano izquierda, a ver quién es el más rápido, porque yo veo a uno que va muy bien, venga, con la mano izquierda, preparados, listos, ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, venga, que hay que ganar al profe, el profe ya se está haciendo mayor y hay que ganarle, venga, preparados, mano izquierda, preparados, listos, ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, venga, a ver si me ganáis en el alternativo, en el alternativo ya soy yo más lento, venga, acordaros, uno, uno, dos, 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 tres, cuatro, cinco, cinco, ¿vale? venga, preparados, listos, ya, uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, bueno, muy bien, venga, una vez más, muy rápido, ¿eh? venga, preparados, listos, ya, uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, bueno, venga, venga, pues eso te lo habéis hecho muy bien, bueno, cogemos nuestro amigo, el muñeco, venga, cogeis todos el muñeco, lo ponemos aquí, lo ponemos aquí, cogemos el cinturón también, ¿vale? porque vamos a hacer lo de la hormiguita y el cien pies, ponemos el cinturón en medio, ¿vale? ponemos el cinturón en medio, así, bueno, no sé si lo veis, he puesto el negro, pero voy a poner el rojo para que lo veáis mejor, tengo aquí el rojo y lo ponemos mejor, bien, bueno, primero lo hago yo y luego lo hacemos otro, ¿vale? ¿Vale? Acordaros, somos hormiguitas muy pequeñas y nos podemos convertir en cien pies muy grandes, entonces mirad cómo lo hacemos, vamos con una hormiguita, despacito, ¿vale? he llegado ya donde está el cien pies y es el muñeco, lo voy a levantar, ¿vale? lo pongo aquí, lo agarro, ¿y ahora qué hago? como quiero ser un cien pies grande, una pierna, dos, le cojo por arriba, me lo pongo en la espalda, uno, dos, tres, y desde aquí le proyectamos, ¿vale? Venga, vuelvo a empezar, acordaros, somos hormiguitas, venga, lo vais haciendo en casa, ¿eh? Somos hormiguitas que vamos despacito, ¿vale? vamos pasando el cinturón, llevo donde está el muñeco, lo levantamos, ¿vale? lo agarro de judo, ¿y ahora qué hago? paso un pie, paso el otro, porque quiero convertirme en grande, lo agarro de la cintura, uno, dos, tres, y le proyectamos, venga, hemos hecho dos, venga, vamos hacia el cuadro, venga, otra vez, oye, vosotros no le de casa más rápido si podéis ir, ¿eh? ¿vale? yo lo estoy explicando y sigo explicándolo, venga, vamos con una hormiguita, despacito, despacito, y despacito, cuando he llegado aquí, levanto el muñeco, ¿vale? lo agarro, uno, dos, cojo la mano a la cintura, le levanto, uno, dos, tres, y desde aquí le proyectamos con dos manos, ¿vale? ¿vale? hemos hecho, nos queda una, venga, la última, y esta muy rápida, venga, vamos las hormigas, rápido, le levantamos, le apoyamos, uno, dos, cojo la mano a la cintura, le levanto, uno, dos, tres, y desde aquí le proyectamos, ¿vale? bueno, pues ya hemos aprendido a hacernos grandes y ser como un cien pies de grande, y ser muy cachas, ¿vale? bueno, ahora desde casa vamos a jugar a pisar el pie, que son cien pies los pies, y vamos a intentar tocar el pelo y la cintura, ¿vale? venga, vamos a saludar al adversario, o a papá, o a mamá si está en casa, venga, empezamos a jugar, los que no tenéis nadie, pues como yo, me lo imagino, venga, vamos a jugar, voy a tocar el pelo, voy a tocar la cintura, venga, estoy jugando, yo hace defensa personal, venga, estoy pisando, voy a pisar, voy a pisar muy fuerte, venga, voy a tocar el pelo, venga, vamos a tocar el pelo, o incluso puedo tocar la cintura, venga, vamos, eso es, así, venga, el pelo, el piso 2, oye, cuidado con pisar, que fuerte, eh, que a veces alguno se va a hacer daño, eh, no quiero, venga, vamos, vamos, ven, pisando, venga, vamos, aquí estoy ahí tocando, el piso, venga, vamos, así, eso es, voy a pisar, voy a tocar el pelo, bueno, ahora, más difícil, las manos detrás, las manos aquí, ¿vale? y solo vale pisar los dedos de los pies, como los cien pies, ¿vale? Venga, solo pisar, venga, ahí, vamos, aquí, venga, que te voy a pisar otra vez, venga, hay que pisar, venga, así, estoy pisando, venga, vamos, y así vamos jugando, estamos pisando, a tocar los pies, venga, a ver cómo lo hacéis, que yo os vea, a ver, a ver, a ver, eso es, a ver, Dani, a ver si le pisas los pies a papá, venga, eso es, venga, vamos, muy bien, vamos, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos, a ver si le pisas ahí a mamá, venga, vamos, eso es, Alejandro, venga, a ver, que no se diga que te está ganando papá, Elena, te está ganando tu hermana y encima te está cogiendo las manos, que eso no vale, las manos no valen, las manos no valen, hay que ponerlas detrás, venga, muy bien, fantástico, vale, tiempo, venga, saludar, saludar, muestra de respeto al adversario o al compañero que hemos tenido, venga, y ahora vamos a hacer las llaves de suelo, que el otro día os enseñé, ¿verdad?, a estafarnos de Yoko, ¿verdad? las vamos a repasar, y aparte, vamos a aprender hoy las salidas de tarde, cuando está acabando, bueno, vamos a repasar, lo primero, vamos a echar pegamento, bien de pegamento, me echo yo también pegamento, muy bien, y ahora muy sencillo, mirad, la mano derecha coge Yoko, ¿verdad?, como hicimos el otro día, y que hacía el muñeco, se me ponía encima, ¿verdad?, se me giraba, anda, ya se me ha girado, y ahora que hacemos, primera forma de escaparnos, coger la pierna, en candado, ¿vale?, cojo la pierna, uno, dos, en candado, así, en candado así está mal, acordaros, pie, debajo de la corda, y cierro, ¿vale?, venga, esa es la primera, la segunda, ¿cuál era?, a ver quién será, quién se acuerda, el puente, el puente, muy bien, pues mirad lo que vamos a hacer, me voy ahí, para afuera, ¿vale?, y desde aquí me voy a girar hacia el otro lado, hago el puente, y ya me he escapado, ¿vale?, venga, y la tercera, ¿cómo era?, era el giro, ¿no?, teníamos cogido aquí, ¿y qué hacíamos?, me giro para afuera, el muñeco me resiste, ¿y yo qué hago?, me giro hacia adentro, me pongo cuatro patas, y ya me he escapado de campeón, ¿vale?, bueno, pues esas son las de Yoko, ahora mirad, vamos a ver las de Tate, ¿cómo era Tate?, tengo cogido Yoko, ¿y qué hacía?, me montó a caballo, ¿verdad?, esto es Tate, metiendo bien las piernas, ¿vale?, entonces mirad, el muñeco se me gira, anda, bueno, ahora le tengo yo encima, y ahora me tiene él, bien cogido, ¿vale?, con las piernas por fuera, ¿cómo nos vamos a escapar?, la primera forma, mirad que sencillo, voy a meter la pierna derecha, y hago otro candado, ¿vale?, ya tengo el candado hecho, salidas de Tate, ¿eh?, acordaros, Tate a caballo, primera salida, vuelvo a repetir, cojo su pierna, paso la derecha, y hago candado, ¿vale?, y ahora mirad que sencillo, me tiene muy cogido y no me puedo escapar, pero mirad lo que voy a hacer yo, mi mano derecha coge muy bien al cinturón, y mi mano izquierda aquí, y le voy a dar un abrazo de amigo, de que le quiero mucho, mirad, ya me he pegado aquí muy fuerte, ¿qué hago ahora?, me voy para afuera, y como le tengo muy cogido, me voy hacia el otro lado, y ya le he cogido yo, ¿vale?, bueno, lo repito, me tiene cogido muy fuerte, no se me quiere mucho, me voy hacia afuera, me giro, y ya me he escapado yo, ¿vale?, bueno, ¿os ha dado tiempo a todos a hacerlo?, a ver, ¿os ha dado tiempo a todos a hacer las salidas de Tate?, bueno, pues venga, vamos a echar un combate de suelo, y solo valen dos llaves, Yoko y Tate, ¿vale?, un randori de suelo, ¿vale?, con sus salidas y con todos, sin dejarnos, venga, preparados, yo lo voy a hacer con tronquete, ¿vale?, a ver si hoy no me gana, que el otro día me ganó, venga, preparados, saludar, saludar al compañero, zarrey, águime, randori de suelo, lucha en suelo, venga, hay que luchar en suelo, en suelo, en suelo, en suelo, señoritas, en suelo, venga, eso es, en suelo, en suelo, a ver quién consigue coger al otro en suelo, yo lo voy a hacer con tronquete, venga, tronquete, ¿estás preparado?, vamos a echar un randori, que el otro día no quedó claro, quién era mejor, tú o yo, venga, vamos a ver, vamos a ver, venga, vamos a ver si me ganas hoy, no sé yo, a ver si me vas a ganar, ¿eh?, hoy no te voy a dejar, venga, ah, que sí, ah, mira, dónde te he cogido, ah, que esa, venga, a ver si te recoges, venga, bueno, bueno, que me está girando, venga, tronquete, venga, vaya a combate, voy a hacer un candado, por aquí, venga, así, un candado, ahora otro le voy a levantar por las piernas, así, venga, vamos, y voy a hacer hasta cosquillas a tronquete, venga, bueno, madre mía, qué combate, venga, no me dejo, ¿eh?, no me dejo, ¿eh?, chicos, vamos, que hay que tener que superarse, cada combate hay que superarse, Yoko, venga, esa, ¡buah!, Kami, ojo, peña, me está haciendo tronquete, ¡buah!, se ha girado, madre mía, qué combate me está haciendo, ¡buah!, venga, vamos, ahí, eso es, esa, ¡yoko!, venga, Kami, venga, 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 que ya es la última, ¡buah!, me voy a escapar, bueno, venga, seguid un poquito más, mientras que yo le arreglo el timono, que se está quedando sin timono, tronquete, se lo voy a atletar un poquito más, vosotros seguid un poquito, venga, ahí, eso es, venga, que vamos a terminar, el randonio de suelo, venga, vale, tiempo, tiempo, todo el mundo de pie, todo el mundo de pie, venga, traguito de agua, el que tenga que dar un traguito de agua, venga, traguito de agua rápido, venga, un traguito rápido, que tenemos que seguir con nuestro entrenamiento, que el otro día no vea, me hicisteis sudar, ¿eh?, el otro día no vea, casi llegué ya a la clase de los mayores, que no tenía ni fuerzas, ¿eh?, y eso que en la clase de los mayores, me tengo que emplear más, todavía a fondo, ¿eh?, bueno, vamos a continuar con las caídas, ¿vale?, acordaros, Usiru Ukemi, caída de espaldas, Yoko Ukemi, caída de costado, Migi, derecha, y Dari, izquierda, y la de frente, la de rodar, Zenpo Kaiten Ukemi, ¿vale?, venga, vamos a empezar, primero, Usiru Ukemi, y vamos a hacer tres de cada, venga, preparados, uno, preparados, dos, venga, preparados, muy, muy, muy rápido, ¿no?, voy a ir un poquito más lento, venga, que a lo mejor a uno no le da tiempo, venga, tres, cuatro, pero el otro día hicimos lo del robot, no me habéis dicho nada, ¿no?, hay que ser robot, que es más divertido, venga, vamos a hacerlo del robot, venga, vamos a ir andando como un robot, uno, dos, tres, flexiono las piernas, cruzo las manos, y me dejo caer, venga, otra vez, como un robot, venga, vamos a ir andando, levanto los brazos, manos adelante, venga, uno, dos, tres, igualo las manos, bajo, flexiono, muy bien, venga, la última, del robot, venga, preparados, uno, levantamos los brazos, dos, y vamos, andando como un robot, aquí, flexiono, cruzo las manos, y nos entregamos, ahora de costada, que de costado era, no lo oigo, migui, yoku kemi, muy bien, venga, preparados, uno, levantamos el brazo, agarramos la mano al cinturón, uno, dos, y mirar en el tres, paso a la pierna, y la hago de costado, venga, otra vez, Bien, preparados, levanto el brazo, uno, dos, paso la pierna y me dejo caer, venga, vamos a por la tercera, que lo estamos haciendo muy bien, venga, preparados, levantamos el brazo, uno, dos, paso la pierna y me dejo caer de costado. Venga, vamos por el lado izquierdo, todo igual, vale, mano derecha al cinturón, levantamos el brazo, uno, dos, y mirad mi mano lo que hace, vale, pasa aquí, me siento y me dejo caer de costado, venga, otra vez más, preparados, uno, levanto la mano, uno, dos, paso la pierna y me dejo caer de costado. Y me dejo caer de costado, venga, ahora vamos a por la de frente, muy sencilla, venga, acordaros, levanto la pierna derecha, apoyo mi mano izquierda y vamos a buscar en la cueva, ¿vale? A ver, a ver, sería un regalo, cuando he visto el regalo, mirad lo que hago, lo voy a coger y según lo cojo, ruedo, ¿vale? Venga, otra vez, preparados, vamos a hacerlo bien, Venga, levanto la pierna derecha, apoyo la mano, acordaros que aquí está la cueva, ¿eh? Vamos a ver si hay algo en la cueva, venga, voy a mirar, voy a mirar, anda, que si hay algo y me quedo bien de costado. Venga, ahora vamos a buscar por la cueva, venga, antes hemos levantado la pierna derecha, ahora levantamos la pierna izquierda, venga, así, pierna izquierda, apoyo la mano derecha y voy a buscar en la cueva. ¡Venga, va, va, va! He encontrado un oso, voy a cogerlo, y me voy de costado. Venga, la última de este lado, preparado. Venga, vamos a ver, ahora levantamos la pierna izquierda, apoyamos la mano derecha, voy a buscar en la cueva y voy a rodar. Bueno, pues ya hemos acabado las caderas, y ahora vamos a empezar con el judo pie, ¿de acuerdo? Vamos a hacer los agarres, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a jugar con los cinturones, ¿vale? Mirad, yo lo voy a hacer en una esquía, pero vosotros, como hicimos el otro día, os puede coger papá, os puede coger papá el cinturón, ¿de acuerdo? Entonces, lo puede coger de las dos manos, y nosotros los cogemos por las dos puntas, ¿vale? Yo lo voy a poner en la silla, mirad, lo pongo en la silla, meto el cinturón dentro, ¿vale? Y tiro un poquito, así, ¿lo veis? Y así tengo dos cinturones, ¿vale? Voy a darle un poquito más por aquí, y voy a tensar, ¿lo veis? Y para tener un poquito de peso, voy a poner a tronquete en la silla, así, me hace de peso, tronquete. Bueno, ¿estáis preparados? Bueno, pues venga, vamos a colocar el cuerpo, acordaros, vamos a lanzar la caña, vamos a pescar, y nos vamos a poner de espaldas, ¿vale? Desde aquí lo veis, voy a lanzar, voy a pescar, y me voy a colocar, ¿vale? Venga, otra vez, voy a lanzar la caña, voy a pescar, y me voy a colocar, ¿vale? Venga, una vez más, lanzo la caña, voy a pescar, y me voy a colocar, ¿vale? Pues lo vamos a hacer a tres ritmos, al paso, al trote, y al galope, ¿vale? El paso es el ritmo muy tranquilo, el trote es más rápido, y el galope es a la máxima velocidad, ¿vale? Venga, vamos a empezar, al paso, seis repeticiones, venga, preparados, listos, venga, una, listo, despacito, dos, venga, tres, cuatro, cinco, y la última, seis. Bueno, esto es fácil, ¿verdad? Esto del paso es muy fácil. Bueno, vamos a ver al trote, ¿qué tal se os da? Venga, vamos a ir al trote, un poquito más rápido, venga, empezamos, ¿vale? Venga, estamos listos, empezamos, venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y la última, seis. Bueno, este ritmo ya es otra cosa, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a ir a la máxima velocidad, a ver quién es el más rápido en terminar las seis repeticiones que vamos a hacer. Muy rápido, ¿vale? Venga, preparados. Jope, me tengo que enfriar a fondo, ¿eh? Para que no me haganéis, ¿eh? Venga, preparados, listos, ya, muy rápido, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y la última. Seis, uf, ¿quién ha ganado? Vosotros y yo. A ver, ¿quién ha ganado? A ver, que me levante la mano quién ha ganado. ¿Tú, Vanessa? Bueno, no sé yo. Elena, ¿tú qué tal? Bueno, pues ahora tú, Daniel, también. Jope, todos habéis ganado, madre mía. Bueno, vamos a hacerlo por la izquierda. Venga, vamos a ver qué tal por la izquierda. Todo igual, ¿eh? Venga, a ver, por la izquierda, mirad. Cogemos el cinturón, vamos a lanzar la caña, pero ahora mirad lo que hago. La mano derecha es la que me coloco. ¿Lo veis? Y ya he cambiado de sitio. Vuelvo a repetir, mirad. Lanzo la caña y me paso al lado izquierdo. ¿Vale? Esto ya es más difícil, porque por el lado contrario, lanzo y me coloco. Venga, pues ahora lo vamos a hacer a los tres ritmos. Venga, paso, trote y galope. Venga, primer paso, el paso, venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vale. Ahora un poquito más rápido, ¿vale? Al trote. Venga, un poquito más rápido, venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Bueno, y ahora la máxima velocidad, ¿eh? Máxima velocidad. Venga, vamos a ver qué tal el galope. Venga, ¿estás preparado? Venga, ya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Madre mía, qué ritmo. Qué ritmo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues, a ver, ¿quién ha sido el primero que lo vea yo? A ver. Tú, Elena, ha sido la primera. Yo pienso que Hugo ha sido el primero. ¿Hugo, has ganado tú? ¿Eh? O Alejandro, ¿quién ha ganado? O Daniel. O a ver, ¿quién ha ganado? ¿Eh? ¿Quién ha ganado, Ángel? ¿Eh? A ver, ¿quién ha ganado, Ángel? ¿Ha ganado tú? Entonces me has dicho Vanessa, pero me llamo Daniela. Uy, perdona. Perdóname, tienes toda la razón del mundo. Ya sabéis yo que con los nombres... Sé a quién quiero decírselo, pero muchas veces con los nombres sabéis que me lío. Pero... Venga, esa es mi madre. Sí. Pues mira, me he quedado con los dos nombres. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Sabes que te sigo queriendo igual. Bueno, pues ahora vamos a echar un combate, ¿vale? Vamos a echar un combate de pie, ¿vale? A ver quién gana hoy. A ver, vamos a ver quién gana, ¿vale? Yo se lo voy a echar a Tronquete. Y vosotros se lo echáis o a mamá o al muñeco, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, preparados. Vamos a echar un randori de pie. Y luego haremos el juego final de clase, venga. Venga, preparados. Saludamos. Rixur Rey. Venga, águime. Randori de pie. A ver quién le tira al otro. Bueno. Venga, a ver quién le tira al otro. Ahí, venga, muy bien. Vamos. A ver qué tal el randori. Hay que moverse bien. Ahí, eso es. Venga, vamos. Venga, ahí, eso es. Tiene que tirar abajo en la izquierda, ¿por qué? Así, muy bien. Venga, vamos. Ahí, venga, abajo. Venga, seguid vosotros con el randori. Venga, que Dios vea. A ver ese randori. Venga, a ver quién va ganando al otro. A ver, a ver, a ver. A ver quién tira al otro. A ver, Elena. A ver si la tiras a tu hermana. Venga. Venga, vamos. Eso es. Venga, vamos. Venga, vamos. Eso es. Venga, vamos. Vamos. Venga, vamos. Venga, Daniela, a ver si tiras a mamá. Venga. A ver si la llevas al suelo. Ahí, eso es. Venga, Alejandro, Hugo. Venga, a ver. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos. Tiempo, tiempo. Tiempo. Bueno, vamos a ver quién gana el juego de hoy. Vale, que hoy tengo nuevas pruebas, ¿eh? ¿Estáis preparados? Bueno, vamos a ver. Poneros todas las cámaras que yo quiero ver a ver quién gana. Vamos a ver. ¿Quién es el primero que me hace el saludo de pie? ¿Qué? Rixurrei. Uy, todos a la vez. Todos a la vez. Claro, es que estará fácil, claro. Estará fácil. Bueno, un punto para todos. Venga. Vamos a por la siguiente prueba. Vamos a ver. ¿Quién me hace el saludo de rodillas? Ya. Zarray. A ver, a ver, a ver. Bueno, ha ganado Elena. Venga, Elena. Un aplauso. Que has ganado el primer punto. Venga, vas ganando dos puntos. Siguiente pregunta. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién me hace el primer grupo del Cocuminta? Y uno, dos, tres, cuatro y cinco. Esperar, esperar, esperar. Cuando diga el profe. Claro, no vale ahora adelantarse. Venga, preparados. Listos. Ya. Venga, a ver quién lo hace más rápido. Bueno, bueno, ha ganado Daniela. Este punto lo ha ganado Daniela. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, pues van ganando las chicas, ¿eh? A ver qué pasa, ¿eh? Hay que recuperar, ¿eh? Que están trabajando muy bien. Bueno, vamos a ver. Siguiente prueba. Hay que coger al muñeco y hacerle Yoko y Tate. ¿Preparados? Esperar, esperar, esperar. Esperar, madre mía, que algunos se lo han hecho hasta de pie. Esperar, esperar. ¿Preparados? ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Venga. Yoko y Tate a caballo. Muy bien, muy bien. Esta prueba la ha ganado Hugo. Hugo, muy bien. Se lo has hecho a papá. Muy bien. Un aplauso para Hugo. Muy bien, Hugo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pero qué? Vamos a ver la siguiente prueba. Vamos a ver quién me hace Usiru Ukemi, la caída de espaldas. Venga, ¿preparados? ¿Listos? Ya. Bueno. No, no, no. Ha ganado Ángel. Ángel ha ganado. Ángel, un aplauso que has ganado tú. Muy bien, un aplauso. Bueno, venga. Y vamos a ver la última prueba. Está muy difícil. A ver. Esta ya, es que yo pienso que ni la vais a adivinar. Vamos a ver. El primero que se ate el cinturón. Quitaros todos el cinturón. Vamos a ver. Nos quitamos todos el cinturón. Vamos a ver quién es el primero que se ata el cinturón. Eh, no vale empezar que veo algún tramposo ya por ahí que ya se lo está atando, eh. Venga. ¿Preparados? A los bandas naranjas le dejo que hasta que se lo ate, papá. ¿Vale? Para darle ventaja. Es que son bandas naranjas con tres, cuatro años. Hay que darles un poquito de ventaja. Venga, preparados. ¿Listos? Ya. Venga, a ver quién gana. Vamos rápido. Dos vueltas. Venga, dos vueltas. Vamos. Muy bien. Bien atado. Bueno, Alejandro. Y Hugo. Muy bien, Hugo. Y Alejandro. Madre mía. Muy bien, muy bien. Daniela, tú también muy bien atado. Muy bien. Bueno, chicos. Venga, pues vamos a estirar, ¿vale? Para terminar la clase que hemos hecho tan buena. Venga. Todo el mundo. Piernas abiertas. Venga, piernas abiertas. Así. Venga, manos adelante. Mil uno. Mil dos. Mil tres. Mil cuatro. Mil cinco. Mil seis. Mil siete. Mil ocho. Mil nueve. Mil diez. Cambio a un lado. A ver quién toca el dedo gordo. Mil uno. Mil dos. Mil tres. Mil cuatro. Mil cinco. Mil seis. Mil siete. Mil ocho. Mil nueve. Mil diez. Cambio. Al otro lado. Mil uno. Mil dos. Mil tres. Mil cuatro. Mil cinco. Mil seis. Mil siete. Mil ocho. Mil nueve. Mil diez. Venga, juntamos los pies. Venga. Aquí. Movemos las piernas. Mil uno. Mil dos. Mil tres. Mil cuatro. Mil cinco. Mil seis. Mil siete. Mil ocho. Mil nueve. Mil diez. Venga, rodillas hacia atrás. Desde aquí. A ver quién consigue echarse bien atrás. El que pueda tocar con la cabeza, ¿eh? Venga. Mil uno. Mil dos. Mil tres. Mil cuatro. Mil cinco. Mil seis. Mil siete. Mil ocho. Mil nueve. Mil diez. Venga. Ahora todo el mundo aquí. Mil uno. Mil dos. Mil tres. Mil cuatro. Mil cinco. Mil seis. Mil siete. Mil ocho. Mil nueve. Mil diez. Ahora todo el mundo aquí. Aquí abajo. Mil uno. Mil dos. Mil tres. Mil cuatro. Mil cinco. Mil seis. Mil siete. Mil ocho. Mil nueve. Mil diez. Venga, como los gatos enfadados. Subimos aquí. Venga. Mil uno. Mil dos. Mil tres. Mil cuatro. Mil cinco. Mil seis. Mil siete. Mil ocho. Mil nueve. Mil diez. Venga, y la última. Las palmas hacia afuera. Así. Mil uno. Mil dos. Mil tres. Mil cuatro. Mil cinco. Mil seis. Mil siete. Mil ocho. Mil nueve. Y mil diez. Venga. Todo el mundo se arregla su judogi. Bien puestos. Este cinturón bien atadito. Que ya lo tenéis bien atado. Venga. Y todo el mundo atrás. Salones juntos. Uno, dos. Izquierda al suelo. Derecha. Cuerpo bien herido. Saludamos. Venga. Y ahora. Farrey. Venga. Derecha. Izquierda. Salones juntos. El pingüino. Venga, y quitamos todos. Venga. Muy bien. Rick Surrey. Gracias, profesor, por la clase. Bueno. Bueno, chicos. Pues ya hemos terminado la clase de hoy.